Hola a todos y todas, hoy os tengo un unboxing y vamos con el vídeo Bueno, hoy os traigo un unboxing, es de un libro con regalitos, la casa de Summer Wynn, si no me equivoco, de Jai Zamander, que me llegó el paquete hace poco Y bueno, lo tengo aquí, que van vueltos así, voy a acercarme para que lo veáis, por aquí está el libro Y aquí me imagino que los detallitos Voy a abrir el primero libro para que lo veáis Es un libro que ya salió como por octubre, septiembre, algo así Pero bueno, lo había puesto en preventa con una caja con varios regalitos y demás Y bueno, me acaba de llegar ahora a principios de noviembre Este es el libro, la casa de Summer Wynn, de Jai Zamander, ahí creo que lo podéis oír un poco mejor Viene por lo que veo con marca páginas A ver que os lo enseño Vienen dos marca páginas iguales Aquí lo podéis ver Y según he visto, creo que viene el libro firmado Sí, dice, con cariño para María, disfruta de Summer Wynn y de su infierno, decide vivir o morir Lo podéis ver, además es un libro que está basado en una casa leal, por lo que he visto Y bueno, vamos a ver aquí los detallitos A ver que envía la autora, que vienen así en esta cajita Súper bien preparados Vais a verlo vosotros antes que yo, como siempre en cualquier unboxing Uy, que bien montado viene Me encanta, es muy Halloweenesco, no sé si diría así Crucifijo con su cadenita Lo voy a ir dejando aquí Una calavera Esto es muy mío Una Biblia así en pequeñito No sé si será de verdad a tamaño real Es así Tipo llavero Vamos a abrirlo A ver si soy Que sabéis que lo de abrir paquetes y yo No nos llevamos bien Bueno, viene así preparado Con este cierre aquí Y bueno, pues Parece que sí Que está Que es de verdad Viene así súper escrito Se le diría bien Con una mini lupa Bueno, con una mini lupa No, con una maxi lupa Y viene así para que se cierre Me encanta Luego viene aquí con una cuerdita Y aquí este frasco que trae agua bendita Ahora me doy cuenta que parece un ritual contra un exorcismo Ahora aquí un ladillo que trae Devuélvemela Y otro que trae cruces dibujadas Y luego aquí abajo un mensaje Que dice que las pesadillas te acompañen Pues me ha encantado todo este unboxing Espero que os haya gustado el vídeo Hasta aquí lo tenéis Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribíos a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí